No, híjole, otra vez, perdón Miren amigos, andamos aquí en Apro En las cabañas de qué? Cerro Chino Aquí con mis amigos, los compositores A ver Gallo Ey, ya hiciste una rola chida, sí o no? No, rolón que cae Ah, ya, ya En cuautoría con Cristian, ¿verdad? Y oye, y esa rola, ¿cuándo será la producción ya? Dios quiera que la neta muy pronto porque la neta... No, sí, me gustó, ya la escuché y me encantó en realidad Qué bueno que yo fui el primero que la escuché, de hecho Y me congratulo de todo eso porque estamos aquí en un lugar que es apacible Es un rancho, el olor a pinos, en fin, los perritos Oye, ese perro, ¿por qué lo pelaste Cristian? Porque te da mucho frío Ay, 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 ya te da más Y vamos para acá Y mis mejores deseos para que todos los esfuerzos que están haciendo en este encuentro se cristalicen Ya por ahí les vamos a publicar los contenidos Un poquito nada más Recuerden que todo tiene que ser una sorpresa Y que se suscriban a los diferentes... Sobre todo eso ¿Verdad? Que la gente se suscriba Y que estén pendientes de... Que estén pendientes de todo el contenido que se está publicando Así, así es Yo en los videitos les voy a poner allí las redes sociales de todos ellos Y síganlos Y cualquier cosa que ocupen, que echen un grito, ¿no? Gracias, güey Ténganlo por seguro, amigos, que aquí se está forjando La nueva producción musical de esta parte del país Y de esto estoy seguro, ¿eh? Nunca había visto la manera tan así, tan fácil, tan espontánea Bueno, es medio latocito, es decir De cómo ir armando la composición, ¿no? Estoy construido en mi casa ¿Dónde? Estoy construido en mi casa Oh Bueno ¿Qué quiere caballos? Sí Sí Mañana vamos a subir a los caballos No hay osos aquí ¿Cristian? Osos, no Venados Venados tampoco ¿No? Sí Sí, debe haber venados Pumas, coyotes Aquí debe haber venados Pumas, coyotes, tacuaches Bueno, de mias y de mias Jeje Cs, 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 cs Ah, los perritos son felices Y miren aquí hay Aquí hay caballos Aquí hay caballos Aquí está un caballito 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 Oh No es un caballo Creo que es una yegua Creo que esta yegua Eh, cristian Eh, cristian Está embarazada, ¿verdad? Sí De un cristian Ah, jeje Y acá tenemos otro caballito Eh También está No, ese no es un hombre Este es macho Es macho Es macho Y sí se puede montar Sí, ese es el más mansito También nos enseñamos Este es el más mansito ¿Cuál otro? Ah Oh, este está bonito Cristian Mira qué precioso está Está muy mansito Digo, perdón Muy bonito Aguas, vamos a patear Perro Esos dos se pelean Porque son machos Sí, sí Son Así son ellos También Bueno Desde aquí amigos Desde Apro Desde las cabañas Cerro Chino ¿Cómo se llaman las cabañas? Cerro Chino Cerro Chino Fuerte abrazo Un cordial saludo Y despídete, Cristian Saludos Nos vemos al ratito En la fogata Estamos su compa Jorge Escobar ¡Arre! Es el más mansito Es el que montamos ¿Estás bien yo?